El escritor Gustavo Murcia nos cuenta la historia de Peter y su familia, un padre que dará su vida por proteger a sus hijos de interminables guerras y sufrimientos. Una antiquísima profecía ha dictaminado el nacimiento de los salvadores. Peter será el encargado de guiarlo siempre por el camino adecuado, si quieren vencer los constantes peligros que reinan sobre estas tierras lejanas.